No te olvides que tienes el servidor de Discord en la descripción, hablamos todos los días. Al entrar al servidor le das a verificación y luego vas a reaccionar a este pequeño mensaje para que puedas usar todo el servidor. Hace un momento señoritos me jugué el pellejo descargándome un Minecraft donde un virus se le ha entrado y lo ha hecho terrorífico, ¿vale? Entonces lo descargué y dije yo, bueno no pasa nada, lo borro y ya está, grabé varios videos y la cosa es que algunos de los videos se me corrompieron así de la nada, o sea, ¿qué onda? Y los mundos de Minecraft, vamos a salirnos aquí, vamos a salirnos aquí, y los mundos de Minecraft señores se me pusieron en el Minecraft de mi normal, pues, del normal. ¿Qué rollo? Mira, estos dos son, estos dos. Y yo había borrado el launcher, porque es un launcher aparte. Bueno, les voy a poner aquí los videos para que vean de qué trata esta vaina. Bueno, supuestamente lo que vamos a jugar es este error, ¿vale? Este error, donde aparece este mono, ¿vale? Donde aparece este mono. Si juegas mucho te aparece esto. Vamos a comprobarlo, te aparece así, o te puede aparecer alguna movida tal que así, el Steve sin cabeza, esas movidas. Todo esto lo que miran así, de esa manera, te puede pasar. No podemos cambiarle, bueno, está bien. Ah, caray, no podemos cambiarle nada. Uy, la miércoles. ¿Si estoy en creativo? Ah, no estoy en supervivencia, pero no se mira bien. ¿Qué rollo? Eh, señoritos, eh, si alguien, what? Si alguien siente, eh, algo mal, o no sé, o le da miedo, o así. En los comentarios, por favor, me lo dice y se sale del video. Ay, me siento que... A ver, F3. Ah, la bestia, no puedo verlo. Al voy a ir quitando esto. Le bajé todo el volumen, ¿vale? Porque se escucha medio raro. Y me estaba doliendo el oído, ¿vale? Está medio raro. ¿Saben qué pasa? Yo sé que la interfaz está bien abajo y casi no se mira, pero no puedo cambiarle aquí. Oh, está bien, está bien, está bien. Mejor, mejor. Es que me sentía medio raro, sí. Vale, vamos a continuar con nuestra aventura. Vamos a agarrar para allá. Solo hay logos, ¿eh? O sea, me parece una versión sin el sonido, no pasa nada. Vamos a ir corriendo. ¿What? ¿Qué? ¿Qué pasiones? ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Una larva, no inventes. ¡Qué susto! ¿Me empujó algo aquí? ¿Qué rollo? Eh, no sé si quedó grabado también que me cayó un rayo de venida para acá. ¿Qué rollo? Chupachum. Chupachum, chupachum. Listo, listo. Muchachos, de noche. ¡Ay, la bestia! ¡Uy! ¡Uy, la miércoles! ¡No, seas payaso! ¡Oh, pa' qué rollo! ¡No seas! ¡Mira! ¡Sin manos! ¡El pedal! ¡No! ¡Me inventes! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué... No, no seas payaso, amigo! ¡No inventes! Por un momento, el personaje... Mira, empezó a correr... ¿Solo? Y ese sonido de ensordecedor... Vamos a matar esta cosa. ¡Muere! ¡Muere, desgraciada! ¿Dónde están los demás? ¡Muéstrense! ¡Mmm, mmm, mmm, en calamar! Bueno, pues... No hace nada. Mira, un creeper. Vamos a matar el creeper. ¡Mmm, mmm, creeper! Vale, explota normal, eh. ¡Qué susto! Me dije que eso... ¡Hata! Eh... Está muy raro. Cambiaron el día como que... Con comandos... ¿Qué anda? ¡Uy! No, 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 no. ¡Hay que matar a este! ¡Hay que matar a este! ¡Come, come, 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 come! ¡Recupérate, recupérate! ¡Oh, recupérate! Bueno, señoritos. Ya hice el portal. Ahora lo que vamos a hacer es... Con el pedernal lo vamos a encender. A ver si nos lleva al Nether. ¿Qué pasa? ¿Qué situación pasa? ¿Qué creen ustedes? ¡Ay, la vicia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, mamá, huevo! ¡No! ¡Qué rollo! ¡Uf! ¡Qué onda! Ya nos pasó dos veces. ¿Sí? Vale. Hora de la verdad. ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Uy, me metes! ¡Qué rollo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Una fuerza me aventó para atrás. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo, ay, amigo! ¡Laj! Estas vainas tenían mucho laj antes. ¡Uy, papá! ¡Uy, hay exageradamente laje! Hay mucho bajón. Baja de 73 a 30 y así. Ahora, bueno, por lo menos vimos que sí se puede llegar al Nether. ¡Hola, eh, chicos! Iba a grabar la presentación, ¿vale? Porque acabo de jugar un Minecraft, ¿vale? Un Minecraft muy extraño. Que se llama el error 400 y algo. Pero la cosa es que... No inventes. Borré el otro Minecraft. Porque es un Minecraft aparte, un launcher aparte. Y se metieron los mundos aquí. En mi Minecraft normal. Y... No inventes, papá. Sí me está dando miedo esto. ¡Cónchale! ¡Qué onda! No inventes. ¡Qué rollo! ¡Qué rollo, amigos! Ahora vamos a entrar aquí a este. Dice... 1.65. Va a crashar esta vaina. No inventes. ¿Qué rollo? No te creo que está cargando. No, va a crashar. Se quedó pegadísimo. ¡Uy! ¿Vieron eso? Se puso como rojo esta cosa. La miércoles. Es que... ¿Qué maquina? Hola, bestia. No inventes. ¿Qué es esto? Muchachos, pudimos entrar al Minecraft. ¿Qué rollo? Porque está todo muy oscuro. ¿Pudimos entrar al Minecraft que hicimos en una versión muy antigua. ¿Hola? Mira, vamos a irnos de regreso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? No te lo creo. No te lo creo, hermano. Vamos a ponernos en espectador. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, señores? Oye, pero todo está como muy negro, ¿no? Time, set, day. No, ya lo entiendo. Supuestamente no debería de poder entrar aquí. No, ya lo entiendo. No, ya lo entiendo. ¡Gracias!